Puede controlar la frente a Junca, acompaña por adentro González solo, mirá, ahí está González, lo perdieron, le picó González, golazo, gol, sí, 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 de Tigre, golazo de González, gol, de Tigre se quedaron los de estudiantes, allá fue Federico González, la primera clara, clara termina en gol, lo gana Tigre con 10, sí, 1 a 0, Federico González, gran definición y mérito enorme de dos hombres, del colombiano Rincón, que allí va, con Junca amonestado, que no le puede hacer falta, decíamos que era incansable Rincón, habilitación perfecta Federico González, que es zurdo, pero se decidió patear con derecha, algo que no hacen los chicos de estudiantes, bombazo, nada que hacer para el arquero de estudiantes debutante, y Tigre se encuentra con la victoria, porque aprovechó muy bien. Afuera del área está Marcioni, fue Augia, el primer palo, va el centro, pelota arriba, no llegó Blenjo, y está de Sábato, gol, sí, 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 de estudiantes, gol, de estudiantes de Sábato, me parece que le molestó el sol a Javi García, el partido está 1 a 1 de Sábato. Fue el capitán, el que buscó por el área, el que con coraje, con potencia, con su trayectoria, la tiró encima, allí viene el centro, de Sábato por detrás de todos con la derecha, se le escapa la pelota a Javi García, no tenía la posibilidad de tener el cuerpo detrás de las manos, la pelota iba más arriba, y si tuvo que ver...